MUNANGUE 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 MOA GARANYOLL MUNANGUE 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 Esa un día Omanye a ti mami Yonko lirai Misima Darabami Omano pape mami Ya que se moran, ya que te ama Amazima Omano pape mami Ya que se moran, ya que te ama Oh Nalina biba konze Omano pape mami Omano pape mami Omano pape mami Ya que se moran, ya que se moran, ya que te ama Yademi kwano, oh Omano pape mami Omano pape mami Ya que se moran, ya que te ama Omano pape mami Omano pape mami Omano pape mami Ya que se moran, ya que te ama Omano pape mami Omano pape mami Omano pape mami Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!